¿Cuál es el casamiento de las dos imputadas por la muerte y desaparición de mi hermana? Betty Argañarás, siete años llevamos de seguir buscándola, de seguir pidiendo respuesta, lamentablemente esta situación se convirtió en algo que es inmanejable para nosotros la familia y este casamiento concluye una etapa en la que nosotros interpretamos como familiares de Betty, es una chicana más legal. Ustedes saben que ellas mantuvieron un pacto de silencio durante todo este tiempo. Esto llevaría a sellar el pacto, a no hablar más con respecto a la desaparición de mi hermana. ¿Por qué? Porque legalmente, por el vínculo, no puede ir una en contra de la otra. Entonces sellarían ese pacto de silencio el cual nosotros no estamos conformes con este nuevo paso que dan. A pesar de que nosotros no nos ponemos oponer, porque esto es una ley y es un derecho que tienen todos los ciudadanos de poder casarse, de poder contraer matrimonio, pero sí el pacto de silencio. ¿Cómo hacemos nosotros para poder continuar con todo esto? ¿Cómo hacemos para saber a dónde dejaron a Betty Argañarás? Porque a pesar de que hubo un juicio y una condena, estas mujeres nunca dijeron nada y con esto no lo van a decir. Vamos a quedar. ¿Cómo resolvemos todo esto? No podemos quedar en que Betty Argañarás hoy es una jurisprudencia a nivel nacional. No. Nosotros necesitamos, como todo ser humano, respuestas. Tener el lugar a donde poder dejar a mi hermana y que descanse en paz. Y también descansar la familia Argañarás de esta búsqueda de tantos años. Bueno, mañana vas a acudir al penal. Seguro, seguro que sí, porque no tan solo para ella va a ser un día especial, importante, porque contrae matrimonio. También lo voy a hacer público para que toda la sociedad sepa por qué estas mujeres están allí y por qué van a hacer esto. Lo que les estoy hoy comentándole a ustedes es sellar el pacto de silencio y pedir y volver a suplicar tanto a ellas como a los que saben, que son los encubridores de la desaparición de mi hermana, que no salieron en este juicio, que no se dieron a conocer, lamentablemente, a pedir que respondan. Si tienen una condena, si ya está esto, la tienen que cumplir sí o sí, porque no terminan con esta morbosidad, con este maquiavelismo que tienen con toda la sociedad y sobre todo con la familia de Betty. Sí vamos a estar ahí, sí vamos a estar para hacernos escuchar la disconformidad ante el pacto de silencio.